Seguro que no va a quedar nada de ella. ¿Qué tal? Buenas noches, teatreros. Bienvenidos al programa número 50 de Lo Tuyo es Puro Teatro. Desde aquí también saludo a todos aquellos que me estáis viendo a través del canal internacional. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Bueno, esta noche tenemos un programa muy variado. Saltaremos de la comedia al drama, del bodeguil al musical. Veréis, os pondré algunos ejemplos. Por un lado, el último estreno de la obra de Arthur Miller, Todos eran mis hijos en Barcelona. También ha llegado recientemente a España el estreno del musical La Tienda de los Horrores. ¿De dónde viene? Este encanto de plantita, que en la que tocas, pues ella como que tiene hambre y ganas de crecer. Vale. Bien. Un showman, Carles Flaviar y su espectáculo El Estado del Malestar, también en Barcelona. ¿Cómo no? El estreno de la obra de Igman Berman, Escenas de un Matrimonio. Conmigo estará en el plató, por otra parte, Pedro Orsinaga, que nos hablará también de su último estreno, un bodeguil que se llama Frente a Frente. Y esta noche, cuando acabe nuestro magazine, televisión ha programado en diferido, claro está, el homenaje que el Teatro Real rindió al magnífico, magnífico e inolvidable artista Alfredo Krauss. Así que, como veis, una noche calentita. ¿Qué os parece si vemos un avance? ¿Vale? En el teatro todo es posible, incluso que una planta sea la protagonista de un musical como ocurre en la tienda de los horrores. En nuestra revista también les hablaremos de la tonta del culo, la reina de la prensa amarilla. O de El estado del malestar, donde Carlas Flavia se ríe de todos nuestros traumas. Nos acercaremos a Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas, la obra de Gustavo Ott, y recordaremos al grupo Illana en su Corredor de la Muerte. Luego sabremos qué es La cena de los idiotas, del francés Francis Bader. En fin, una noche para todos los gustos, desde el humor al musical, sin olvidarnos del teatro de misterio. Bueno, ahora os voy a contar por qué me acompaña esta noche Audrey 2. Audrey 2 es una tierna planta carnívora, como veis, es que tiene un hambre, oye, ya está, bonita. Ahora, ella lo que quiere es comer, crecer, mutar y convertirse en la inmensa planta carnívora que protagoniza La tienda de los horrores, el musical de Howard Asman y Alan Menken, que ha llegado recientemente a España. Como sabéis, estos dos autores, Menken y Asman, son también los creadores de musicales como La sirenita o La bella y la bestia. También he de deciros que La tienda de los horrores es una película de culto dirigida por Roger Corman. No, no pienso darte más mi dedo, no quiero, pero ahora mira a cámara, porque vas a ver a tu prima, la que protagoniza el musical. Tienes envidia, ¿eh? Vamos a verlo. Una planta carnívora procedente del planeta Venus es la protagonista de un musical de ciencia ficción que transcurre en los suburbios de Nueva York, con el más genuino rock de los 50. Y ya había visto la película muchas veces, aparte de ser un fan del musical, de este musical desde hace años, he visto tanto la película de Francoz, del musical, como la primera de Roger Corman. Muchas veces la había visto, de hecho, es que claro, es como si me encargara una cosa, casi que hubiera hecho yo ya. Entonces, juego un poco con ventaja en esto. Yo soy una incomprendida, porque mi alimento no lo puedo conseguir en el 7-Eleven o en galerías preciadas. Dios, mi alimento es un tanto especial. ¿Verdad, Luis? Oye, pero qué calor que hace. ¿Pero qué pasa? Puedes haber corrido un poco más. Oh, yeah. Compraré una parla y por fin, como si fuera el nuevo James Dean, perder la viviente barrio ruin. ¡A por ello! Si una justificación necesitas para proseguir, mira a tu alrededor, hay tontos que deben morir. ¡Un momento, un momento, un momento, dos! Eso que has dicho no es nada bonito. Pero es cierto, ¿no? No, no conozco a nadie que merezca ser troceado para alimentar a una planta hambrienta. Seguro que sí. Claro, es un personaje muy difícil y muy dramático a la vez, porque la gente dice, es una comida musical, ¿no? Y sí se ríen, pero yo no, yo lo paso fatal, porque es un drama todo lo que me pasa, porque solo hay muertes a mi alrededor, la fama, el éxito, tengo que escoger entre matar, no matar, se me muere no sé quién, ¿sabes? Bueno, no te voy a contar que todos los que se mueren, ¿no? Pero, claro, yo lo paso muy mal, la gente se ríe de mi desgracia, ¿no? ¡Hola, Simón! ¿Qué me ha dejado el suéter aquí? ¡La blanda! Mira que olvidarse el suéter, mira, si no tuvieses la cabeza enganchado los hombros... ¡Ahora me has hecho daño! ¡Tira! Y pero tiene esa cosita que tienen los niños, que es esa inocencia y esa dulzura, que ella mantiene, ¿no? Que normalmente después de haber pasado por todo lo que ha pasado, pues normalmente lo vamos perdiendo conforme vamos siendo mayores, ¿no? Pues ella tiene esa cosita de dulce y de inocencia, ¿no? No sé qué hacer, sabien que Simón, sabes que Simón, te purifica, te purifica, ¿sabien que Simón, sabes que Simón, ahora, si podrás? ¡Tira esta chica que llevo tan dentro! Mis palabras, mis palabras, mis palabras, mis palabras, mis palabras, mis palabras, Vuelva a creer Que tus instintos te sirvan de más Serás de ti Serás de ti En la película no, en la obra de teatro son cuatro los intérpretes Claro, es Mushnik, el dueño de la floristería Seymour, Audrey y luego hay un actor que se encarga de hacer todos los otros personajes Que está bien, es para darle un toque también como de cómic, como de broma, todo Cuando ves al mismo actor que hace varios personajes Valoras al actor y además le da todo como una pincelada de mentira Soy tu dentista Hoy cantaré Es la carrera de mi Es reacción Soy tu dentista Hoy no don ya Tanto dolor causa excitación Sí, me encanta En cuanto me acerco a las muelas Gritáis como locas No seáis tontuelas Y aunque mis actos provoquen pesar Sé que allá arriba En el cielo Mamá está orgullosa del men Oh, mamá Pues soy dentista Y popular No, no, nada Bueno ¿Está bien, no? En fin, que mientras yo me deshago de esta bonita planta Voy a dar paso a un reportaje muy interesante El Festival Internacional de Teatro Alternativo que comienza en febrero El año pasado este festival dio éxitos estupendos ¿Cómo son las manos de Yolanda Payín, Javier García Ayagüe y José Ramón Fernández? O también Conocer gente y comer mierda de Rodrigo García O La ciudad sitiada de Laila Ripoll Seguro que este año vamos a encontrar montajes joyas como estos que he nombrado Vamos a verlo Ha llegado el momento El encuentro más esperado El decimoprimer Festival Alternativo de Teatro, Música y Danza A partir del 1 de febrero podremos ver montajes tan interesantes como La Metamorfosis de Kafka Haberos quedado en Casa Capullos de La Carnicería Teatro Cómeme Cruda de La Sal Teatro O Road Metal Sweet Bread de la compañía inglesa Station House Opera También habrá ciclos dedicados a autores como el de Harold Pinter y Danza y Música Un festival que rompe con los convencionalismos La alternativa Esta noche está conmigo el rey del Bodevil Él ha hecho de su trabajo puro, puro teatro durante un montón de años Recordaréis La Casa de las Chivas, Ahora me toca Perdón, Ahora sí puedo, cariño Marido de alquiler Sé infiel y no mire con quién, con la que estuvo 11 años Nada menos Él ha vuelto al Bodevil Ha vuelto, ahora está en el Teatro Reina Victoria Interpretando Frente a Frente Dirigido por Fermi Cabal junto con Rosa Valenti Él es Pedro Sinaga Un aplauso por favor Antes de hablar de Frente a Frente ¿Qué te parece si vemos unas imágenes? Me parece muy bien Todo transcurre en una tarde noche Gonzalo se traslada a vivir en frente de su ex mujer Marta Con la intención de recuperarla Pero ella ha rehecho su vida y tiene dos amantes Gonzalo no se lo piensa Todos los medios están permitidos con tal de alcanzar su propósito Recuperar a Marta Son preciosas Qué duro es esto de estar divorciado Era mi hija Sí, se enamora todas las semanas, ¿sabe? Dígame Sí, es aquí, pero ella está en la ducha ¿De parte de quién? Ya, ya, ya Un segundo, por favor Un segundo ¿Marta? Sí Es su marido Aquí está Su hija No, ni es su marido Seguro que es él Pero se acaba de hablar con él por teléfono Es que vive en la puerta de enfrente No puedo entenderlo No puedo entenderlo Pero qué puñetas estaba saliendo Hace una hora que estoy llamando ¿Qué quieres? ¡Andrés! ¡No te escondas, bolina de mierda! ¡No tienes pelotas para enfrentarte a un hombre de verdad! ¡Maricón! ¡Gonzalo! Este, caraculo, desgraciado La verdad que es muy gratificante el teatro Porque te da la posibilidad de poderte meter en personajes diferentes En este personaje de frente a frente Soy una mujer Que creo que Hay muchas mujeres que vienen a ver la función Y se sienten identificadas con ella Ella ha sido mujer, ya que están divorciados De un hombre absolutamente absorbente Envolvente, simpático, divertido El ex marido, la ex mujer y la hija de ambos Todos viven en el mismo edificio Amantes que se cruzan Puertas que se abren y cierran para ocultarles Para desencadenar toda una historia de amor y engaño Una comedia de amor y lujo Bueno, Pedro La obra tiene una temática clásica El amor que renace de las cenizas Una comedia de amor y lujo ¿En qué consiste un poco este nuevo débil que afrontas? Bueno, es comedia Comedia, comedia Yo diría que es una comedia de amor y lujo Es una comedia que trata de un matrimonio que se separa, se divorcia Y al marido no se le ocurre otra idea que comprar un piso en frente donde vive su mujer Para hacerle la puñeta a los pretendientes de su mujer O sea, que él cuando ve que la mujer recibe a un amigo en su casa Entonces él con cualquier pretexto va a casa de su mujer Y entonces con ingenio, simpatía Y sobre todo visto desde el punto de vista del humor y del divertimento Le dejan ridículo al amante delante de su mujer Para quedarse él en primer plano Entonces yo diría que es un canto a la pareja Yo diría que es un canto al no estar solo en la vida Por lo que veo es un personaje, como tú dices, muy puñetero, muy posesivo Pero que como siempre ocurre contigo acaba cayendo bien ¿Cuál es tu secreto para que sea como sea ese personaje Tú le pegas esa vuelta y Pedro es encantador Y todos queremos a Pedro desde el patio de Utacaz Pues no lo sé, quizá porque la comedia Yo no cogería una comedia en que el personaje cayese mal Porque a mí no me gusta caer mal Y aunque no somos monedas de mil pesetas Que tenemos que gustar a todo el mundo Desgraciadamente no se gusta a todo el mundo Procuro gustar a la mayor parte posible Es la madre quien tiene que ocuparse Cuando el fruto de sus entrañas tiene un problema Además, ya sabe usted cómo es Sofía No, no lo sé Gonzalo Dime, cariño Vete de aquí Lo haré cuando baje Sofía ¿Cómo? Le he ordenado que bajara Y ya me conoces La he convencido Es necesario que hablemos con ella Le hablarás tú Porque yo me voy Se va al caimán, se va al caimán Tiene un final muy bonito Muy tierno No, no, no Uy, qué va, que lo voy a contar Muy tierno Es una conversación que tengo yo por teléfono Y ahí se ve un poco la labor Esta cosa que siempre nos han dicho Que nosotros sentimos algo cuando tenemos el público cerca Y es verdad Porque en esta escena Yo siento de repente El que En tres minutos El público pasa de De enternecerse A reírse Después vuelve a medio llorar Y después vuelve a reírse Vamos, que le das de todo En un momentito Y eso, como tú lo sabrás Eso para una actriz o un actor Es de los ejercicios más agradables Y que gustan más A una persona Son muchos años Son muchas giras Una anual Pase lo que pase Sí Además, de alguna manera Tú te especializaste en la comedia Quiero decir, no Es decir, me gustaría Que nos aclararas a todos Si ha sido una elección tuya El siempre coger el estilo de la comedia O si ha sido lo que te ha traído la vida Y en cualquier caso Es cierto que para Para hacer comedia y transmitirlo Hay que pasarlo bien ahí arriba Sí, sí, evidentemente Y sobre todo con los compañeros O sea, esto de estar No sé Haciéndole el amor Diciéndole unas cosas bonitas A una mujer Como no te lleves bien Pues yo lo veo muy bien Yo creo que todos hemos vivido Una experiencia de esas Yo afortunadamente Yo afortunadamente Con señoras no Con señores sí Me he peleado Pero con señoras no He tenido la suerte De con señoras no Pero también he tenido la suerte La convivencia De que he tenido que hacer el amor A las señoras No a los señores De momento De momento Yo no sé Nunca se puede decir de esta No beberé Pero lo que decías tú Evidentemente Queramos o no queramos Los actores y las actrices Somos encasillados Por alguien para mí Mucho más importante Que los directores Que los autores Que los críticos Que los actores Que es el público Entonces al público Le gusta vernos En determinados géneros Por otra parte Yo me encuentro Muy a gusto Haciendo este género Y aunque le gustase Al público Y le gustase verme a mí En ese género Si no me gustase a mí Posiblemente no lo haría Pero como coincide todo Pues por eso lo hago Hay una faceta de Pedro Que seguramente No todos conocéis Y es la faceta de cantante Bueno yo cantaba ¿Qué ocurre con eso? Cuéntanos Cuéntanoslo Que eso es bonito Porque todo el mundo Te conoce en general Como el actor El rey del bodevil Que todos los años Hace su gira Que lo podemos ver En toda España Pero ¿Dónde está Pedro Cantante? Bueno Pedro Cantante Vino de Pamplona A estudiar A estudiar canto aquí Con una beca Del ayuntamiento De Pamplona Y estudié canto aquí Con Lola Rodríguez Aragón Terminé la carrera De canto Y me especialicé En Mozart Yo llegué a cantar Bodas de Fígaro Y Don Giovanni Y entonces En unos cursos Anterior a mí Estaba Teresa Verganza Y coincidíamos cantando Isabel Penagos Que ahora es profesora Y entonces No se hacía casi nada Y entonces yo me dediqué A la zarzuela Pero me dediqué A la zarzuela Porque había una compañía De zarzuela Y entonces yo me ofrecí Y como estaba todo cubierto Me metieron en el coro Y me acuerdo Que la primera experiencia Que yo tuve En el teatro Propiamente dicha Que fue en una Comedia musical Que se llamaba Río Magdalena Yo estaba en el coro Y entonces Cuando yo veía Que venía gente de Pamplona Y que estaba Yo me tapaba Con los compañeros Para que no me viesen ¿Me entiendes? Porque me daba vergüenza Estar en el coro Pero creo que eso Me ha servido muchísimo En toda mi carrera Ya después Dejé la zarzuela Y yo creo que Nos montaré en globo Que no lo he hecho En el teatro Lo he hecho todo Y he hecho revista He hecho comedia musical He hecho drama He hecho clásico Y ahora estoy en la comedia Entrado en la comedia Bueno yo creo que todos Todo el equipo Todos te deseamos Mucha suerte Con esta nueva comedia Frente a frente Yo te deseo Mucha suerte A ti también Y te agradezco Que me hayas traído Sabes que te quería Hacer una pregunta Antes de terminar Tú sabes que Hace bien poco Bueno televisión Acaba de arrancar de nuevo Haciendo obras De Teatro Estudios 1 Que tú fíjate Si tienes la medalla Porque tú Mi madre Eso es una cuadrilla De actores Que hicisteis cantidad Te parece bien la idea Me parece fenomenal Me parece estupendo Y además eso Va a beneficiar Muchísimo al teatro Porque la gente Se va a aficionar Que es lo que tiene Que hacer el público Aficionarse al teatro Poner de moda Otra vez el teatro Pasaba lo mismo Que con los toros Aquí en Madrid Antes la gente No iba a los toros En la semana de San Isidro En la feria de San Isidro Se puso de moda Y ahora es imposible Coger entradas Para ver una corrida Yo creo que eso Se tiene que hacer También con el teatro Que la gente se aficione Es una buena mano Que nos echa televisión A los que nos dedicamos Al teatro Y por otra parte Me encantaría El volver a televisión Con un Estudio 1 Sí, ¿verdad? Sí, hombre, claro Y a ti no te gustaría Yo sí, ya lo dije Cuando lo presenté Que callas Esto no había que decirlo Bueno, Pedro Te agradezco mucho Que hayas estado aquí Yo te agradezco Mucha suerte Nuestros mejores deseos Y hasta prontito Hasta siempre Ya sea en un Estudio 1 O donde sea Hasta siempre Un besito guapo Ahora os voy a dar Una muy buena noticia El teatro Ha reconquistado Definitivamente La televisión Sí, es cierto Veréis Desde hace más de un año Televisión Española Apostó por el teatro A través de este programa Lo tuyo es puro teatro Que veis todos los sábados En la 2 Pues bien Ahora no va a ser una noche Sino dos noches Porque un martes De cada mes En la primera cadena Vais a poder ver Estudio 1 Es decir, más teatro Podréis ver obras Como Las amargas lágrimas De Petra Foncán Ay, Carmela Usted puede ser el asesino Y tantos y tantos títulos Porque el teatro Como sabéis Tiene muchísimas posibilidades Pues bien Con este motivo Hace unos días Aquí mismo en televisión Se celebró un acto De presentación De estos nuevos teatros Al que como no Lo tuyo es puro teatro Nuestro programa de actualidad Asistió Ahí está la noticia La gente de la escena Se reunió Con los profesionales De la televisión Para celebrar Que el teatro Vuelve a la primera cadena De televisión española A partir de ahora Teatro en la segunda cadena Y también en la primera ¿Qué les parece Si recordamos Algunos míticos estudios 1? Yo te prometo Que no será más virtuosa Ni más bella Déjala vivir Y yo declararé Que no es hija de Eduardo Creo que el teatro Es fundamental Para la cultura de un pueblo Para la memoria de un pueblo Y para el desarrollo De un pueblo De manera que Yo creo que ya era hora O sea que ya es hora De que se pongan marcha De nuevo Las adaptaciones de teatro Creo que nos va a venir Muy bien a todos A los que lo hacemos A los que lo hagamos Y a los que lo vean ¡No me irá! ¡No te acerques! ¡Confiesa! ¡Confiesa! ¡No puedo! ¡Desafía al diablo! Estamos aquí Para defenderte todos ¡Miradle! ¡Miradle! Yo recuerdo Desde pequeñito Hace nada Porque realmente soy un chaval Esto Que lo veíamos Y lo veía todo el mundo juntos Y cuando las obras eran estupendas Pues te lo pasabas muy bien Y yo creo que es un poco El espíritu que se pretende Volver a coger Disfrutar con el teatro ¿A mí? Esta tarde me dijisteis Que nunca intentara nada Contra un hombre Con los ojos en su sitio Fue un gran consejo Y os lo voy a pagar con otro ¡Ja, ja, ja! Es tuyo, ¿eh? ¿Y cuál es? ¿Loco? Nunca golpeéis a ciegos Ni a mujeres Es como la canción Volver, volver, volver Creo que lo estaba pidiendo El público Lo estaban esperando Y que es una manera De hacer cultura A nivel Bueno, para que lo vea Toda España Para que quede grabado Hay muchos actores Que van a dejar ahí Su impronta Su manera de hacer Y eso no puede borrarse Espero que no hayan borrado Muchos tesoros Que hay en televisión española Se asa de calor Tiene la ventana abierta Mira por ella Y de repente ve Justo Enfrente de su casa Al otro lado de la calle Al muchacho Apuñalando a su padre Eran las 12 y 10 Conocía al chico Desde pequeño Yo creo que la familia teatral Que el gran público Que está demandando cultura En las televisiones Va a tener un reencuentro Y va a tener Una gran satisfacción Al saber que semanalmente Tiene una cita Va a mantener La comunicación directa Con el mensaje Con el pensamiento Con la crítica Con lo que en realidad Representa el teatro Que es cultura ¿Y eso es Colvito? Son para meter a las ratas Esos Colvitos Son para envenenar Al abuelo Al abuelo Al abuelo Hace tiempo Que teníamos que cortarte la lengua Pero somos de carácter débil Y de eso Te has aprovechado El teatro ha sido El que me ha dado Las motivaciones más grandes Donde he podido demostrar Que esa cara bonita O ese cuerpo Que decían al principio Porque eran muy jovencita Se ha convertido en una actriz Con mayúsculas Y para mí ha sido Lo más hermoso de mi vida Ser una de las personas Que esté en el medio del teatro Y traerlo aquí Como actriz Y como empresaria Cantábamos los límites de España España limita al norte Con el mar Cantábrico Y la tabla de multiplicar Dos por una es dos Dos por dos Cuatro Dos por tres Seis Bien, pues ahora La actriz más deseada La estrella más anhelada Hacía un montón de tiempo Que no pasaba por este plato Desde el año pasado Ella es Carola Escarola Que acompañada al piano Por Roseli Nos va a interpretar una canción Que cuenta muchas historias Muchas orgías Donde por fin aparece Godot Carola Escarola Parece ser Queridos teatreros Que el efecto dos mil Más por defecto Que por exceso Nos ha salido Algo defectuoso Vamos Que no ha pasado de ser Un simple golpe de efecto Y sin embargo Os contaré un secreto Creo estar sufriendo En mis propias carnes En estas carnecitas Que Dios me dio Porque desde que Este nuevo año Empezó a andar Los chips Que conectan Mi imaginación Y mi página web Andan un poco alterados Desde el escenario De mi imaginación De mi imaginación Se sucede En uno Tras otro Mogollón de disparates Oye Como Que por ejemplo Edipo y Yocasta Han abierto un seso O que la Celestina Por orden divina Está en pleno proceso De beatificación Será que estoy sufriendo El efecto dos mil O será simplemente Que el teatro Sigue viviendo Bajo ese efecto Mágico Oh Subamos el telón pues Y veamos Se abre el telón Hamble buscó Felia Para darse un revolcón Y el pobre Laerte Siempre con tan mala suerte Ha tenido Que alistarse La legión Se abre el telón Romeo y Julieta Están bailando un rock Y los capuletons Piden el milenio Invitando a los montesco A una orgía cotillón Se abre el telón Se abre la puerta De la imaginación Es la verdad Sin trampa Ni cartón Esa verdad Que supera La ficción Se abre el telón Que todo cabe En este cajón El sueño eterno O el más triste rencor Desde el trasero Hasta el corazón Se abre el telón Edipo y Yocasta Han montado un sensor Y la celestina Por orden divina Está en pleno proceso De beatificación Se abre el telón Después de tanto tiempo Por fin llega Godot Tiene una cita Con una señorita Que responde Al nombre De Pigma León Se abre el telón Se abre la puerta Se abre la puerta De la imaginación Es la verdad Sin trampa Ni cartón Esa verdad Que supera La ficción Se abre el telón Que todo cabe Que todo cabe En este cajón El sueño eterno O el más triste rencor Desde el trasero Hasta el corazón Hasta el corazón Hasta el corazón Pero es que tengo un problema ¿Cuál? A ver si usted me puede ayudar Que tengo yo que presentar una cosa Y es muy complicado para mí A lo mejor Usted me puede ayudar Acercando a este micrófono Es muy fácil Tengo que presentar la agenda La agenda La agenda La agenda La agenda 1 La agenda 1 Primera parte Sí La agenda 1 En la 2 De la primera parte De la agenda ¿No? Sí Ah Adivinen quién es el asesino Agatha Christie propone al espectador de teatro Un juego de misterio Una casa de campo La decadente mansión Maxwell Manor Unos personajes que ocultan algo Y una oportuna nevada Que les mantiene atrapados En manos de un sorprendente asesino Cerca de 600 representaciones Y un éxito que repite temporada He llegado a una edad en la vida En que las comodidades de un establecimiento Me resultan mucho mejor que su aspecto Jamás hubiera venido aquí De haber sabido que esto no funciona Como es debido Al grito de Evoé Las vacantes se precipitaban sobre los hombres Para obligarles a participar En un encuentro orgiástico Una adaptación para danza-teatro De las vacantes de Eurípides De las vacantes de Eurípides De las vacantes de Eurípides Que empiece el espectáculo Chicago El mítico musical creado por Bob Fox Hace más de 20 años Triunfa en España Una coreografía magnífica Acompaña a estos bailarines Que dan vida a una historia de mafias Asesinatos y seducción A oír Windyaz Con una noche así No quiero estar ni aquí Prefiero el jazz Vende ya Conojo un buen lugar Sirve en frío el ron Mas sirve el saxofón Con ruido a sopa De clima singular Un día Y Buen Ya Doris Wallis es la reina De la prensa amarilla La más incisiva y venenosa Ella es la protagonista De Tonta del culo La obra escrita por el guionista Escritor y conocido actor Ben Elton Que pudimos ver en mucho ruido Y pocas nueces Puede que haya cámaras Uno tiene que imaginarse Con qué pinta va a salir En esas putas fotos De las revistas del cotilleo Parece que la gente Se ha puesto en contra De los excesos de la prensa Desde el asunto de Lady Di Tom Cruise Alejandro Sánchez ¡Excesos! Mira esto Paco ¿Qué le hace suponer A esa tonta del culo De Carlota Domene Que sabe interpretar ¿Fue una declaración feminista? Dar el papel A semejante cabestro Y si antes nos fuimos a Barcelona Ahora nos vamos al sur de España A Sevilla Concretamente Al Teatro Lope de Vega Donde hace poco se estrenó La obra de Igman Berman Escenas de un matrimonio Única de sus obras Que el autor permite Que llegue a la escena Siempre de la mano De la actriz Y colaboradora suya Rita Rasek Bien La obra está protagonizada Por Maui Mira Y José Luis Pellicena Y nos cuenta La historia Los conflictos de un matrimonio La necesidad de esa pareja Por encontrarse a sí mismos Y entre ellos mismos Esta obra ha sido representada En Japón, Israel, Dinamarca En ciudades como Londres París, Buenos Aires Y su historia es curiosa Igman Berman escribió En los años 70 Una telecomedia De seis capítulos Llamada Historias de un matrimonio Después Todo eso Lo condensó Y lo convirtió En la famosa película Que en los años 80 Perdón Fue trasladada Fue trasladada al teatro Pero aquella versión Tenía muchos personajes La versión definitiva Quedó todavía más condensada Solamente en el hombre Y la mujer Que siempre se van buscando Ahora Ya os he dicho Que ha recorrido medio mundo Pero ahora Por fin Llega a España Vamos a verlo Escenas de un matrimonio La mítica obra de Berman Que fue protagonizada en su día Por Lee Fullman Y Erland Josephson Ahora es representada Por Magui Mira Y José Luis Pellicena Una pareja mayor Que vuelve a encontrarse Después de muchos años Para dar fe De que es posible La armonía Y la amistad Cuando se han superado Las brasas de la pasión ¿A qué viene eso ahora? Por favor Pero Mariam ¿Por qué quieres atormentarte? Mira No soy ninguna masoquista ¿Sabes? Quiero saber cómo es ella Y seguro que tienes una foto suya ¿No? Pues por favor Enséñamela Mariam Por favor ¿No podríamos ahorrarnos esto? No Por favor Está bien 23 ¿Cuántos? 23 ¿Lo pasáis bien en la cama? El cine es un realismo Un naturalismo puro Sobre todo esta película de Bergman Y sin embargo Lo que estamos haciendo En el escenario Está lleno de poesía Es la esencia de las cosas No es realista la propuesta Apenas tenemos objetos No tenemos muebles Bueno, sí Tenemos algún mueble Pero Quiero decirte que hay un ambiente Absolutamente poético Y entonces Digamos que eso también ayuda Porque entonces Eso te ayuda a transmitir Algo de otra manera Y te ayuda a conectar Con el espectador de otra manera Para bien, para mal El dolor Los celos El amor Las discusiones El sarcasmo Todo lo que puede originar En una pareja Esos ratos Felices Maravillosos Los dolorosos Tremendos Trágicos Todo eso Está en Bergman ¿Lo contestan? Qué lindo Alma Buenos días ¿Está mi madre por ahí? No, mamita Es que te quiero No, mamá Que te quiero decir No, no Mira Oye, mamita Es que seguramente No vamos a poder Pero cómo lo has adivinado Bueno, pues Pues ¿Qué motivo voy a tener, mamá? Que quiero pasar un domingo completo Con Juan y con las niñas ¿Te parece mucho pedir? No, mamita No No queremos ir a ningún otro sitio ¿Que no? Mamá Lo que pasa es que No nos apetece ir por obligación Queremos ir por gusto Lo puedes Ah, ah Sí, no me habías dicho nada Sí Hasta luego, mamá Sí, mamá Revolución abortada antes de nacer Ya es tonto, Juan La historia que escribió Bergman Hace 25 años Por suerte o por desgracia Es aquí ahora Cuando empieza a estar vigente Hoy es nuestro 20 aniversario Hace 20 años que estamos casados No me digas Hace 20 años Toda una vida Oye, tú has cambiado mucho Sí Es que por fin he aprendido A aceptar mis limitaciones Con una cierta humildad Y eso me ha vuelto algo melancólica Pero mira, más tranquilo Y a mi mujer le da igual Que sea inteligente o no Ella me quiere de todas formas ¿Promete eso? Dosificar Un poco Tu ilimitado poderío femenino Me temo Que tendré que hacerlo Pues entonces vamos a dormir Y ahora llega ese momento De la segunda parte ¿La segunda parte de qué? De la primera parte La segunda parte de la agenda La agenda dos Gloria, que está mal Se encuentra con Beatriz Que está muy mal Y se la lleva al cine A ver a Merche Quien está aún peor Y juntas se van al campo A ver amanecer Tres personajes en crisis De los que saldrá enamorado Dos maridos y ya parecen Dos maridos Es pagar Los rechazo con toda la fuerza de mi alma Y hago iros Seis, seis, seis Se ha cocinado en las calderas Del grupo Illana Por eso es humor negro Fuera de toda carga moralista Un humor diabólico Sin palabras Que muestra a cuatro convictos Que esperan la pena de muerte Noz Un alto ejecutivo acostumbra a cenar cada semana con sus amigos. Cada uno de ellos debe llevar un invitado muy especial, un tipo al que consideren rematadamente idiota. Solo que esta vez, este ejecutivo no puede asistir a la cena. Su idiota se presenta en su casa y a partir de ahí todo le sale mal. Estrenada en París y producida por Jean-Paul Belmondo, ha estado casi dos años en cartel. En España, la dirección de Paco Mir promete ser un éxito de taquilla como lo ha sido la versión cinematográfica. Vuelve Carlas Flavia con su tono de predicador escéptico para adentrarse maliciosamente en las costumbres de la burguesía. Yo este verano me dice hasta un crucero aquí donde me ven una semana porque voy partiendo las vacaciones, ¿no? Estuve en el Báltico, siete días. Un avión hasta Copenhague, ya por la tarde vimos Copenhague, enseguida vi un McDonald's, digo, este menos mal, estamos en la civilización. Ya, bueno, venían a los Bucci, Armani, como aquí, solo faltaba el corte inglés de la caja, todo igual. Cuatro manquis en la calle, unos peruanos tocando, los de la bolita también estaban. No, se ve que hacen giras esta gente. Bueno, pues, Lo Tuyo es Puro Teatro acabó por esta noche. Y como os dije al principio, ahora vais a ver el homenaje que el Teatro Real de Madrid dedicó al más grande cantante que ha dado la lírica española, Alfredo Krauss. Inolvidable, ¿verdad? Desde aquí le mandamos, donde esté, un inmenso beso. Y yo me despido de vosotros, como sabéis, hasta el próximo sábado. No os perdáis que os espero a eso de las once para hablar de teatro, ¿vale? Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.